Es un gran día porque el Señor lo ha preparado para nosotros. El tiempo de Dios es perfecto y provoca dos cosas. Aumenta nuestra fe a medida que nos vemos obligados a esperar y a confiar en Dios y se asegura de que Él y sólo Él reciba toda la gloria y la alabanza, pero siempre nos está ayudando. Imagínense que en nuestra misión en Boca Chica, en Terrabomba, cerca de Cartagena, estamos abriendo un pozo para que salga agua porque tenemos escasez de agua y de lo que se sufre allí es que no nos llevan el agua y la cobran muy costosa la tonelada de agua. Entonces se decidió abrir un pozo y estamos abriendo un pozo por fe, no por vista, creyendo de que Dios va a obrar y seguimos cavando y cavando con la ayuda de todos. Allí se está cavando para que pueda brotar agua del pozo. En esa espera, mientras se cava, tenemos la confianza en Dios de que va a salir agua. Y saben, tuve un sueño y había mucha agua allí en Boca Chica. Me desperté hoy con alegría de saber que el Señor está obrando y teníamos muchas albercas llenas de agua salutífera y todo el mundo venía de todo el mundo porque quería beber de nuestra agua. Entonces el tiempo de la espera y la confianza en Dios hace que aumente nuestra fe y vengan los milagros y muchas multitudes vendrán para probar y tomar el agua de vida que Dios nos ha dado. Y también el agua física fluirá porque pozo tú darás el agua. Así que vamos a contarles este milagro tan pronto pase porque ya seguimos cavando y creyendo que Dios es poderoso. Salmo 31 15 En tus manos están nuestros tiempos, Señor. Y quiero invitarte para orar y para que sigas cavando y creyendo que lo que estás haciendo tiene propósito de Dios. Que sigas soñando y creyendo caminando en Él porque todos los sueños se cumplen en las manos de Dios porque Él sabe lo mejor para cada uno de sus hijos. Caminemos de acuerdo a su voluntad y Él obrará de maneras poderosas. Esta semana una semana de milagros y prodigios porque esta semana es la semana del tiempo de Dios para los milagros de cada uno de nosotros. Oremos Señor, gracias porque tú eres grande, poderoso, maravilloso, majestuoso, Señor. Te exaltamos desde ya porque tú aumentas nuestra fe en medio de la espera. Señor, gracias porque toda la gloria es para ti, Señor. Gracias por lo que está sucediendo en nuestras vidas porque estamos trabajando con tu poder y no con nuestras fuerzas, Señor. Por eso yo bendigo cada vida, cada familia en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro un día poderoso de milagros. Un feliz martes.